Bueno, esta noche le vamos a pedir a la gente que no se alarme, va a haber un simulacro, un simulacro va a ser un poco más grande, más importante que el que se hizo hace un tiempo atrás en la estación de servicio, en la YPF, ahí vamos a hacer un simulacro con todos los vehículos, va a haber un toque de sirena, no es habitual que se haga, pero bueno, nosotros necesitamos medir los tiempos y bueno, evacuar todas las dudas que podamos tener en conjunto con el personal que trabaja en la playa de la estación de servicio, por si en algún momento puede ocurrir alguna contingencia y tenemos algún problema. Así que esta noche no se asusten porque va a haber movimiento de vehículos por varios lugares, por supuesto que la gente puede ir y observar todo lo que se está haciendo, pero va a haber movimiento por todas las calles principales del pueblo para que nosotros podamos pulir ante una gran emergencia estos errores que se pueden cometer, ¿no? ¿A partir de qué hora aproximadamente? Y es a partir de las 22 aproximadamente, pueden ser 10 minutos antes, 15 minutos antes o 15, 20 minutos más tarde, eso no lo sabemos, eso va a ser una cuestión de ver cómo se va a desarrollar la emergencia porque ellos la van a preparar, así que bueno, pero calculamos que es alrededor de las 22 horas la calle Champaquí va a estar cortada, va a haber una sola mano sobre la ruta, trabaja municipalidad cooperativa de luz con su vehículo, con ambulancia, la ambulancia del dispensario, la municipal, bomberos y la gente de tránsito, ¿no? Y la policía también. ¿Se va a simular alguna situación de emergencia en particular? Sí, el pedido de YPF es justamente un derrame de combustible cuando los camiones externas vienen a descargar, ¿no es cierto? Y ahí empieza a ser toda la tarea. A partir de ahí el desarrollo de cómo se tiene que actuar. Primero tienen que actuar ellos y después entramos nosotros a trabajar con el pedido del personal de YPF, ¿no? ¿Cuál es la mayor importancia de realizar estos operativos? Primero es ir viendo, porque no estamos ajenos a que pueda pasar una emergencia de estas, están descargando casi dos veces por semana en todas las YPF acá en Villa General Verano, grandes camiones externas, y puede pasar que se derrame el líquido y haya principio de incendio. Entonces, primero el personal mismo de ahí de las plantas tiene que estar atento y hacer estos simulacros para saber cómo deben actuar. Y a nosotros nos viene bien también para ir haciendo prácticas generalizadas de esto. ¿Debería realizarse en otros establecimientos también? Y la verdad que sí, deberían hacerlo las tres estaciones de servicio. En este caso, bueno, YPF hace un poco más de hincapié en esto. Pero bueno, nosotros esperamos un poco que la gente tome conciencia de que en realidad los simulacros habría que hacerlo en todos los establecimientos donde hay una buena concurrencia de gente, ¿no? Las escuelas, tenemos pedidos ahí de las escuelas, pero bueno, es un poco más complicado por las autorizaciones. Pero lo que serían las escuelas, los hoteles, todas esas cosas, sí, son importantes para saber qué hacer ante una emergencia. Así que ojalá que esto siga siendo un puntapié inicial y que podamos hacer, qué sé yo, no sé, unas tres, cuatro veces por año un simulacro de cualquier, no sé, un simulacro hasta de viento si viene en el caso de las escuelas para que los niños queden contenidos, no se vayan a la calle. Sí, sería muy importante hacerlo, hay que tenerlo en cuenta.